¡A bailar todo el mundo! ¡Ay, ven a Catricheña hermosa! ¡Ay, lloramos a cantar! ¡Esta gaita popular! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Ay, que está sabrosa, que está sabrosa! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Esta sabrosa, pegagosa! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Cómo me mete a gaitero! ¡Ay, mío, mío, lloré a gaitero! Yo no me puedo enamorar ¡Ay, mío, mío, lloré a gavilar! Porque prefiero gaitear ¡Ay, mío, mío, lloré a gavilar! Que visitar la que quiero, quiero ¡Ay, mío, mío, lloré a gavilar! Mataron el cuello y a mí no me dieron, se lo llevaron Y no me guardaron, se lo comieron Y no me dejaron ¡Ay, mío, mío, lloré a gavilar! ¡Ay, ven a Catricheña hermosa! ¡Ay, lloramos a cantar! ¡Esta gaita popular! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Esta, que está sabrosa, mamá! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Ahora que está sabrosa, pegajosa otra vez! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Ahora que está sabrosa! ¡Para baila, 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 goza! ¡Ahora que está sabrosa, que está sabrosa, que está sabrosa! ¡Ahora que está sabrosa, que está sabrosa, que está sabrosa! ¡Ahora que está sabrosa! Si yo muriendo me estoy Ay, pío, pío, llora de la vida Y me vienen a buscar Ay, pío, pío, llora de la vida Para ir a parrandear Ay, pío, pío, llora de la vida Yo convivo a la muerte y voy Ay, pío, pío, llora de la vida Mataron al pollo y a mí no me dieron Se lo llevaron y no me guardaron Se lo comieron y no me dejaron Ay, pío, pío, llora de la vida Ay, ven acá, trinqueño hermosa Ay, pío, llora de la vida Esta gaita popular Ay, pío, pío, llora de la vida Esta, que está, que está sabrosa Ahora que está sabrosa Que sigue sabrosa, que sigue pegajosa Ahora que está sabrosa Baila Goza Ahora que está sabrosa Para bailar, 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 goza Ahora que está sabrosa, que está sabrosa, que está sabrosa Ahora que está sabrosa, que está sabrosa, que está sabrosa Ahora que está sabrosa En ti saltan dos cositas Ay, pío, pío, llora de la vida Que por tenerlas me muero Ay, pío, pío, llora de la vida Pero tranquilo, yo me espero Ay, pío, pío, llora de la vida A que te salga solita mamita Báltame el pollo y a mí no me dieron Se lo llevaron y no me guardaron Se lo comieron y no me dejaron Me pido, pido, me pido, me pido Ay, ven acá trigo y hermosa Ay, ven acá trigo y hermosa Esta gaita popular Ahora que está sabrosa Sabrosa está, venga goza mamá Ahora que está sabrosa Que baila, que rica, sabrosa Vamos a bailar Ahora que está sabrosa Baila, 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 goza Ahora que está sabrosa Baila, 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 goza Ahora que está sabrosa Ahora que está sabrosa Trigueña, trigueña hermosa Ay, pío, pío, yo na' gamila Venga, estay de cuánto y brinco Ay, pío, pío, yo na' gamila Cuento tres, cien horas sin gol Ay, pío, pío, yo na' gamila Pa' que a mí me deis la cosa sabrosa Ay, pío, pío, yo na' gamila Basta no me apoyen y a mí no me dieron Se lo llevaron y no me guardaron Se lo llevaron y para mí, no me guardaron Se lo llevaron, se lo llevaron Ay, pío, pío, yo na' gamila Ay, ven acá, trigueña hermosa, de esta gaita popular. Ahora que está sabrosa, que está sabrosa, que está sabrosa. Venga, cosa, mira que baila, que baila, que buena está. Ahora que está sabrosa, goza. Ahora que está sabrosa, goza. Pero baila, 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 goza. Ahora que está sabrosa, que está sabrosa, que está sabrosa. Ahora que está sabrosa, que está sabrosa, que está sabrosa. Ahora que está sabrosa. Gracias por ver el video.